A mí algo que logra dañarme el día con mucha efectividad es cuando estoy en un semáforo haciendo la fila para cruzar y llega alguien y hace doble carril. Por favor no sea así, tenga un poquito de humanidad y de amor por el prójimo. Así que por favor hagamos ciudad y respetemos a los que hacen la fila en el semáforo para cruzar. Sí, no seamos salvajes, respetemos, por favor. Yo veo un telemedellín Yo veo un telemedellín